Ya espeso. Muévelo, espérame. Espérame, espérame. Sí, por eso. Busca un traste, manita, por ahí, por favor. De donde sea. De mala pura torta, yo creo. Mira, este está ahí. ¿Le van a dar? Sí, por la ayuda. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Hasta la esquina? Échale. Sí, por favor. 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 ¡Gracias! 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 Calvantes! ¡Calvantes! ¡Montes! ¡Ya nos esperamos! ¿Ya nada más este pues? Que se espere, Juana, tú, este, Manny, siga, que más, que más, que más, que más que sea. Vamos a ver. Gracias. Siéntate aquí, mi vida. Gracias. 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 Un saludo ahora que está la cámara. Un saludo ahora que está la cámara a todos los paisanos. Págalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy・dese de aquí lado! ¡Ahí por favor! Pase, le voy a apagar. si, mira! ¡Listo! ¡Mira! ¡Ves este lado, mira! se van a recorrer a este lado pases, pases ven a la otra, pases Si no se quepan, se empatan adelante, por favor. Si no se quepan, se empatan adelante. Mira, ahí adentro, pero si no se quepan, aquí adelante. Mira, ahí adentro, pero si no se quepan, se quepan, se quepan, se quepan. Mira, ahí adentro, pero si no 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 se quepan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!